9 de la mañana con 25 minutos. Muchas gracias por acompañarme en Cara a Cara y vamos con nuestra primera entrevista. Ya está en la línea Jacobo García. Él es periodista del diario El País de España y quiero que nos platique sobre un reportaje, una pieza que escribió junto con un colega en donde él analiza la línea de tiempo que comprenden las acusaciones de Estados Unidos contra Salvador Cienfuegos. La acusación contra Cienfuegos dice que entre diciembre de 2015 y febrero de 2017 estuvo coludido presuntamente con el cártel H2 de los Beltrán Leiva o una derivación de los Beltrán Leiva. Y justamente sobre esto vamos a hablar con Jacobo. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cara a Cara, Jacobo. Hola, Jonathan. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, a ver, me parece muy interesante el ejercicio que hicieron. ¿Qué hechos relevantes, qué ocurrió en ese periodo en donde supuestamente Salvador Cienfuegos estaba coludido con un cártel? ¿Qué encontraron? Bueno, lo que tratamos de hacer con mi compañero Luis Pablo Borredar en el periódico era intentar, como dices, trazar un poco los hechos significativos entre las dos únicas fechas que teníamos claro. La falta de datos, de otras denuncias o de otros testimonios que pudieran acotar un poco más el papel de Salvador Cienfuegos. Lo único que teníamos claro cuando empezamos a hacer el reportaje era que entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, para la DEA, el general Cienfuegos no era el general Cienfuegos, sino el padrino. Entonces, teniendo claro esa fecha, intentamos ir repasando desde portadas hasta de periódicos, hasta los sitios, hasta nuestras propias libretas sobre los hechos que habíamos cubierto y trabajado durante este año. Y lo que descubrimos es que es un periodo que contiene dos o tres hitos, por decirlo de alguna forma, muy destacados, que son desde el ascenso del H2, de ser un capo de tercera, a un hombre que muere poco después, en febrero de 2017, y por un poco fina esta etapa, pero antes viene todo lo que es el crecimiento también, y el fortalecimiento de ese triángulo delictivo que formaban, según la DEA, insisto, el fiscal Leitia, el H2 y el general Cienfuegos. Oye, Jacobo, ¿qué hacía en ese periodo Cienfuegos? Es decir, ¿de qué hablaba, en qué eventos participaba? ¿Qué es lo que ustedes encontraron al respecto? Bueno, encontramos que, por ejemplo, el primer gran hecho de ese periodo es la recaptura del Chapo Guzmán, con lo cual su primera aparición en enero de 2016, junto al presidente Peña Nieto, por la recaptura del Chapo Guzmán, pero después, sin embargo, tuvo varios viajes, o tuvo un par de viajes a Europa, a Francia y a Italia, en febrero, pero luego, los abusos del ejército en una zona de guerreros lo obligan a salir ante la tropa, y es muy interesante, es como en el mes de mayo, me parece que es, perdón, en abril, tiene que salir ante la tropa y como reúne casi a 120, 180.000 soldados en distintas plazas del país, para expresarle las disculpas en nombre del ejército, para que ellos también hicieran un ejercicio de arrepentimiento, pero también para decir una frase que me llamó la atención, que es, señores, no se conviertan en delincuentes. Es justamente un periodo que yo recuerdo, ciertamente, en donde él acentúa la necesidad de un marco legal para poder hacer tareas de seguridad pública, ¿cierto? Es donde se, digamos, se aumenta esa demanda de parte de Cienfuegos, en conjunto con algunos escándalos o asesinatos o abusos del ejército, ¿cierto? Alcuno de banda, yo creo que prácticamente, desde que empieza la gana contra Cienfuegos, hace una demanda de prácticamente todos los secretarios de defensa, no creo que haya ninguno que no haya dejado de exigir casi cada día un marco legal, como el que, no creo que sea como el que ahora quieren, pero sí al menos, algo, un marco que les diera una certeza jurídica sobre su papel en la calle. Eso, la etapa que estaba viviendo durante los primeros años con Peña de Miedo, bueno, pues son muy intensos, estábamos viviendo en torno a 65, 70 muertos diarios, y aunque vivíamos de una etapa de descrédito muy importante, tras la muerte de varios casos de abusos por parte del ejército, además de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, con lo cual el descrédito estaba sobre la mesa, y creo que en ese sentido, Salvador Cienfuegos también existía en un marco que les permitiera saber de qué forma estaba en la calle, ¿no? Oye, Jacobo, una pregunta, ustedes como prensa internacional, ¿cómo ven desde afuera lo que está ocurriendo en México, las declaraciones del presidente, el hecho de que tengamos en un proceso judicial en Estados Unidos al máximo jefe de las Fuerzas Armadas? Que yo no sé si en general la percepción internacional distinga entre Morena, PRI, ¿cómo lo ven ustedes, Jacobo? Bueno, a mí me gusta que en mi caso ya llevo muchos años viviendo en México, me gusta ponerme las lentes del extranjero para saber cómo, para saber decirte cómo lo están viendo de fuera. Lo que sí se ve que son hechos sorprendentes, y creo que es común dentro y fuera del país que es un hecho inédito, es un golpe a la institución y es un golpe que de alguna forma, por un lado, parece que hay como un reconocimiento y parece que hay un esfuerzo de limpia desde la administración, desde el poder de López Obrador, aunque en realidad, bueno, pues también parece que los golpes están viniendo, los golpes más certeros y contundentes están viniendo desde la justicia estadounidense, ¿no? Por lo cual, lo que uno aprecia, yo no sé si desde el extranjero es la misma visión, pero sí una sensación de que también hay mucha laraca en torno a perseguir a la corrupción y que todo lo que haga ruido político y sea aprovechable por el presidente va a ser cacareado y celebrado, pero en cambio hay entonces de golpes o de impactos que escapan al mandatario y que sin embargo tienen un cambio de mucho más carado. Oye, termino con una pregunta, Jacobo. A ver, ¿tú qué opinas sobre esta lectura que leí en algunos analistas desde ayer y bueno, desde hace algunos días, desde la detención, y me imagino que no encontraste mucha información sobre el H2, sobre el cártel H2. ¿Qué opinas del hecho de que el máximo jefe de las Fuerzas Armadas a dos días de retirarse, a dos años, perdón, de retirarse del ejército con un patrimonio de 13 millones de pesos, con todas las prestaciones, se haya aliado con un cártel menor en un contexto de al menos dos cárteles hegemónicos como el de Sinaloa y el Nueva Generación? Bueno, a mí se me hizo inédito, creo que he compartido coberturas o eventos en los que estás en Hacienda Fuego durante mucho tiempo y yo ni tengo pruebas ni nada parecido para saber o decir sí o no, la DEA tiene razón, si se me hace algo inédito que un general laureado se asocie con un capo de tercera clase, se me hace cuando menos extraño. Pero también ocurre que esta detención no se produce en un marco, en un contexto de represión política, sino que detrás está la DEA y entonces uno tiende a pensar que cuando se hacen estas cosas tienen el tema lo suficientemente amarrado y con las pruebas súper conducentes. Todo es raro en este caso y la verdad es que creo que somos muchos los que estamos esperando esas famosas pruebas, esos famosos miles de mensajes, esas famosas BlackBerry, esas famosas Intercepta Conversaciones, por lo cual creo que va a tener que dar muchas explicaciones, pero el impacto desde luego va a ser grande, creo, también en la tropa, que no olvidemos que siguen siendo más de 100.000 soldados que siguen desplegados por todo el país y por tanto, en muchos casos, muy gracias. Claro. Jacobo, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado en cara a cara y tu colaboración. Bueno, un abrazo para todos, Jonathan, un abrazo para tu auditorio. Un saludo. Acabamos de hablar con Jacobo García, periodista de El País, sobre este análisis que hizo junto con su compañero de los 14 meses en que supuestamente Cienfuegos estuvo coludido con el cártel H2. Creo que parte de lo que rescato de esta conversación, pues en efecto, es cómo hay distintos momentos, como la captura, la primera, bueno, segunda captura del Chapo. También revisando el documento o el reportaje, me llama la atención que inicia con una evaluación de un periódico en donde dice que Cienfuegos, allí a finales de 2015, principios de 2016, Cienfuegos es el secretario mejor evaluado del Gabinete de Peña y este periodo de investigación termina en febrero de 2017, que coincide con el abatimiento de Juan Francisco Patrón Sánchez, que era el líder del cártel H2 y no sé si recuerden, pero este abatimiento fue en Nayarit, en un fraccionamiento que se llama Buenavista y seguro van a recordar el caso porque, dice Jacobo García en su texto, el país se llevó las manos a la cabeza después de ver cómo un helicóptero artillado, básicamente acribilló desde el aire en la noche, es un video que se volvió viral, una casa en donde estaba Juan Francisco Patrón, no sé si recuerden ese video en febrero de 2017, que incluso detonó un debate sobre el exceso, el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército y ese operativo lo llevó a cabo la Marina, allí en ese operativo en febrero de 2017 es donde murió Juan Francisco Patrón, el líder del cártel H2 con el que supuestamente se estuvo coludido Cienfuegos. Bueno, allí están algunos de los puntos sobre el tema, son las 9 de la mañana con 37 minutos, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. 9 de la mañana con 41 minutos, estamos en Cara a Cara, te recuerdo el teléfono de WhatsApp para que escribas tus dudas, tus comentarios 33 18 80 76 41 y también el teléfono en cabina el 3122 42 66. Y bueno, estábamos platicando antes de irnos al corte con Jacobo García sobre el caso Cienfuegos, este Jacobo García, periodista del país y hoy a la una de la tarde Cienfuegos tiene su audiencia de arresto con un juez en Los Ángeles en donde va a determinar si puede salir bajo fianza y enfrentar su proceso bajo fianza o si definitivamente queda encarcelado y es enviado a Brooklyn en Nueva York para que comience su proceso y su juicio. En la experiencia que tenemos, no recuerdo exactamente, pero son 4, 5, 6 meses lo que puede durar. Y a propósito de este tema, el fin de semana me puse a leer los únicos dos documentos que tenemos disponibles sobre las acusaciones y las imputaciones contra el general Cienfuegos. Y uno de ellos es la acusación como tal, que en realidad es muy escueta, y un memorándum que envía el fiscal que se llama Ducharme, que es el mismo que está procesando a García Luna, en donde le explica y le justifica al juez por qué Cienfuegos debe quedar bajo arresto permanente y enfrentar su proceso encarcelado. ¿Qué sabemos hasta ahora de lo que se le acusa a Cienfuegos? Te voy a dar una breve reseña que de hecho planteo en una columna que publiqué ayer en el informador y que se titula Cienfuegos entre el humo y el incendio. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? En este memorándum, el fiscal, lo que le dice al juez es que tiene detalles del caso de la colusión de Cienfuegos y solicita una orden de aprehensión permanente. Y cito, porque el acusado probablemente buscaría aprovechar sus conexiones con miembros de alto nivel del cártel H2, así como exfuncionarios corruptos para huir de Estados Unidos y protegerlo en México. Eso argumenta el fiscal. Y también el memorándum señala que Cienfuegos facilitó, así con estas palabras, el tráfico de miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana que se distribuyó, escuchen nada más, en Los Ángeles, en Las Vegas, en Ohio, en Minnesota, en Carolina del Norte y en Nueva York. Todo esto en el periodo que comprende entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. También dice el fiscal y remarca sobre las pruebas. A ver, una de las cosas que hemos dicho es qué tan sólida es la acusación contra Cienfuegos. ¿Cómo es posible? Y esta pregunta que le hacía a Jacobo García, ¿cómo es posible que el máximo jefe de las Fuerzas Armadas, con un patrimonio de ese tamaño, a dos años de retirarse, con todas las prestaciones, con cuatro estrellas, con todos, digamos, los reconocimientos, se haya aliado con un jefe de un cártel menor? Que es una de las dudas que a mí me surgen. No sé si tú tengas alguna opinión o alguna respuesta, pero bueno, el fiscal de Brooklyn dice que posee, sobre las pruebas, miles de comunicaciones en esos términos, en una BlackBerry, en donde interceptaron la comunicación, en una BlackBerry, que compromete al acusado y que además Cienfuegos dice que tiene pruebas en donde se comunicó directamente con Juan Francisco Patrón Sánchez, este líder del cártel H2 y que, como decía, fue abatido en febrero de 2017. En resumen, dice el fiscal Cepeda, Cienfuegos Cepeda, evitó, fíjense de lo que lo acusan, dice que evitó operativos contra el H2, también dirigió operativos a grupos rivales como el cártel Sinaloa y el Nueva Generación, facilitó el trasiego de droga vía marítima y los alertó de operativos, pero además les presentó a estos grupos o este grupo o este cártel otros altos funcionarios corruptos. El fiscal remarca que todo esto lo realizó Cienfuegos con el apoyo de una red de oficiales corruptos cuya existencia corroboran, dice, testigos cooperantes. Es decir, esas son las pruebas que dice el fiscal, al menos en este memorándum que tiene contra Cienfuegos. Y ojo, antes de irnos al corte, creo que aquí el punto es, quien está en realidad bajo un proceso no nada más es Cienfuegos. Como lo dijo ayer Raimundo Rivafalacio, es el ejército mismo. Y el cuestionamiento no es a un proyecto político como Morena o el presidente. El presidente es transitorio, el presidente se va en cuatro años, pero las Fuerzas Armadas, un pilar del Estado mexicano, va a continuar. Eso es lo que está en riesgo y eso, en eso, ese es el incendio. En eso hay que concentrarnos y debatir y esperar el proceso judicial en Estados Unidos. Hoy, como les digo, a la una de la tarde tiene su audiencia Cienfuegos. Bueno, puedes leer esta columna y la reflexión completa en el informador. Como te comentaba, se llama o se titula Cienfuegos, el humo y el incendio. Son las nueve de la mañana con 47 minutos. Vamos a un corte y regresamos con Miguel Castro, excandidato a la gubernatura por el PRI, para hablar sobre su reafiliación a este partido y las elecciones en Coahuila e Hidalgo. Escucha, siente, disfruta. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Noches Palacio Magia. Gana increíbles obsequios por tus compras del 21 al 25 de octubre en el Palacio de Hierro, Guadalajara y en el Palacio de Hierro.com. Además, disfruta hasta 30% de descuento más hasta 20 mensualidades sin intereses. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en el Palacio de Hierro.com. Innova Ozono es pionero y experto en la desinfección de espacios interiores y exteriores con Ozono. Desinfectamos oficinas, fábricas, casas, calles, mercados y parques y fabricamos túneles de ingreso para garantizar tu salud y el regreso de clientes a tu negocio. Envía un WhatsApp al 333-956-7743, 333-956-7743 o visita ozonoinocuidad.com.mx. Un gran café es calidad superior en granos perfectamente tostados y cuidadosamente seleccionados. Una experiencia conformada por un aroma inigualable en el que se distinguen notas específicas. Un deleite al paladar con un sabor espectacular que resalta cada ingrediente. Nescafé Taster's Choice, lo que esperas de un gran café. Aunque no hay una vacuna contra el COVID-19, sí tenemos la vacuna contra la influenza. Acuda a tu unidad de salud más cercana para aplicártela y no olvides usar cubrebocas. La vacuna se la deben de aplicar principalmente niños y niños de 6 meses a 5 años, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal médico y personas de cualquier edad con enfermedades crónicas. Cuidarse es prevenir. Gobierno de Jalisco. En esta nueva normalidad y con un recinto que atiende las nuevas medidas sanitarias, iniciamos un nuevo periodo ordinario que hará historia. Con una mesa directiva formada principalmente por mujeres. Agendas parlamentarias con temas prioritarios como salud, educación y seguridad. Los análisis del informe presidencial y el presupuesto 2021. Para las y los diputados, el trabajo legislativo no se detiene. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. El nuevo lubricante para motos Shell Helix está diseñado para quienes buscan el máximo poder y desempeño. Su tecnología Self-Repairing Protective Shield protege el motor de tu auto en situaciones extremas. Shell Helix. Sabemos por qué conduces. Drive-On. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Gracias por hacerlas. Vamos rápidamente con Miguel Castro. Gracias por tomarme la llamada. Miguel, buenos días. Hola, muy buenos días, Jonathan. Gracias por el espacio y gracias por la oportunidad para saludar. Gracias, Miguel. Oye, tengo varias preguntas, así que trataré de ser breve y puntual y te pediría lo mismo amablemente. A ver, nada más rápidamente. ¿Cuánto le debías al PRI ayer que te reafiliaste? ¿Cuánto le debías en cuotas? Tenía solamente las cuotas del año, alrededor de unos 600 y cachito de pesos, unos 620 pesos. O sea, te reafiliaste al PRI y todavía les pagaste. Fui a mi reafiliación, pero también fui a ponerme al corriente con las cuotas. Yo creo que son cuestiones que en algunas ocasiones no estamos con la responsabilidad y corregión de la aportación voluntaria. Se está cortando un poco, perdón que te interrumpa, Miguel, se está cortando un poco. Si te puedes mover a un lugar donde a lo mejor haya un poco más de señal. ¿Aquí sí? Sí, ahí está mejor. Perfecto. ¿Te escuchó? Ah, te decía. Sí, digo, la aportación creo que es algo importante y más en estos momentos. Yo creo que uno debe hacerse cargo y sobre todo en el tema de la militancia partidista. Pues uno tiene que hacerse cargo de los costos que le implican a un partido político. Me parece que eso es algo que corresponde y bueno, pues ojalá y todos lo hagamos. Oye, Miguel, ¿y por qué decidiste reafiliarte justo el lunes? Yo recuerdo que tenías muchas dudas. Hasta borraste tu logo de tu campaña, gobernador. Borraste el logo del PRI. También en algún momento cuando te encarcelaron, tú dijiste que estabas muy sentido con tu partido, con tu dirigencia estatal, porque no habías sentido el apoyo. ¿Influyeron los resultados en Coahuila y en Hidalgo? Porque muchos ya te veíamos en Morena. No, mira, que influyen los resultados de Hidalgo o de Coahuila no puede ser porque cada entidad tiene una realidad distinta y esa realidad no va a cambiar. No en el caso nuestro, no en el contexto local. Sí, es cierto, y manifesté públicamente, he vivido un año muy difícil, pero también te voy a decir algo, he hecho mucho trabajo personal. Le he dedicado tiempo a la terapia y no me da vergüenza decirlo, creo que existen las herramientas, hay que utilizarlas y después de varios meses de mucho trabajo personal, me siento bien, me siento en paz. Ha sido una reflexión de meses, esta que tomé el día de ayer. Y bueno, pues hoy debo dejar con toda claridad que me mantengo en mi partido, seguiré trabajando ahí, ese es mi lugar, ese es el espacio al que pertenezco. Hay que ser muy autocrítico, seguiré manteniendo la postura crítica y bueno, pues yo creo que a cualquier lugar a donde fuere me encontraría y me enfrentaría a la condición humana. Bueno, pues no puedo perder de vista que ahí me formé, es el PRI el espacio que me dio la oportunidad de hacer un trabajo con honradez y con decencia, es el espacio que me permitió hacer desarrollo y ahí seguiré trabajando. ¿Esto significa que vas a contender por una alcaldía en 2021? No necesariamente. ¿No vas a estar en la boleta? Te soy honesto y lo digo muy claro, no está ni ánimo participar en una boleta en el 21. Sí apoyar. ¿Cómo apoyarías? Pues participando de manera activa dentro de mi partido, apoyando a las y a los que tengan el interés y la disposición de poder participar. Pero ¿cómo no alzar la mano, Miguel? Digamos, si algo queda del PRI, pues eso poco que queda del PRI podría ser Miguel Castro. Mira, al final del camino hay tiempos y hay circunstancias. Yo en este momento estoy enfocado en algunas cosas, me metí a estudiar, estoy prácticamente a días de terminar una maestría, en enero entro a estudiar una segunda maestría, me voy a echar un par de años más en ello, pero estoy terminando de resolver un proceso jurídico, judicial, que pues es de todo el mundo conocido. No quiero hablar de ese tema más, pero ahí está. Entonces creo que tengo muchos pendientes en lo personal que debo de ir resolviendo. Estoy en otra etapa de mi vida, pero sí estoy seguro de quererme mantener en el PRI. Y ahí voy a seguir trabajando. Creo que mucho de lo que pasa hoy por acción o por omisión de responsabilidad de nosotros como PRIistas. Y creo que nos corresponde hacer lo que nos toque para tratar de, pues, resolverle en algo. Oye, me interesa tu lectura sobre el triunfo en Coahuila y en Hidalgo. Miguel, ¿cómo lo lees tú? Ha tenido distintas lecturas. Algunos dicen que es un laboratorio de cara a 2021, otras es que el PRI nunca se fue y simplemente siguió permaneciendo como en el poder. ¿Cuál es tu lectura de eso que pasó allí? Yo creo que es la suma de lo que comentas, pero también creo que mucho tiene que ver con que el PRI tiene una gran capacidad de recomposición. Creo que el PRI tiene una gran capacidad de reconocer y de formar y de construir estructuras. Y bueno, podremos tener muchos problemas, podremos estar pasando por una crisis fuerte, pero el PRI en el territorio cuando se pone a trabajar y cuando busca generar cohesión lo sabe hacer. Y bueno, hemos visto cómo hay otros partidos que si bien tienen aceptación en las encuestas, a la hora de trabajar con instituciones políticas no se ponen de acuerdo, tienen muchos conflictos, les cuesta mucho trabajo hacer trabajo en territorio. Y creo que entre las cosas positivas que nos han pasado a nosotros, pero también las restas para otros, la falta de capacidad de organización u otros motivos, pues dan resultados como este. Oye, Miguel, a ver, entiendo que son casos particulares Coahuila e Hidalgo, dos estados priistas por antonomasia, pero a ver, ¿por qué alguien debería votar por el PRI en 2021 después del caso de Cienfuegos, después de Rosario Robles, de Lozoya, de todos los escándalos de corrupción? ¿Quién se atreve a votar? Digo, entiendo que alguien pudiera reafiliarse, pero ¿quién se atrevería a votar por el PRI en 2021? Bueno, yo te debo decir que los partidos políticos como tal son instituciones, me parece que el partido es un espacio en donde también hay gente buena, en donde hay gente honesta, en donde hay gente que se dedica a trabajar, y que por supuesto, tienes toda la razón, hay un desgaste importante porque hubo gente que cometió errores graves. Yo creo que seguramente ahí está el reto de nosotros, ¿no? De tratar de darle orden a eso, de reconocer que no son opciones en este momento de poder, a lo mejor en el contexto local, por ejemplo, pero sí hacer mucho trabajo político para replantear. He sido yo muy crítico y creo que ustedes también lo saben porque lo he manifestado en muchas ocasiones respecto de quienes en este momento gobiernan, y bueno, pues me parece que ahí está el reto, ¿no? Claro. Oye, Miguel, me quedan 30 segundos, pero ¿hay pristas que deberían estar, pristas de Jalisco que también deberían estar en la cárcel? Pues esa es una pregunta que yo no te puedo responder, pero que seguramente la autoridad debe de estar trabajando, no solamente en ese tema, sino en cualquiera de los que pueda cometer algún ilícito. Claro. Digo, en este mismo gobierno... Oye, perdón que te interrumpa, Miguel, muchas gracias, se me acaba el tiempo y nos cortan, pero te agradezco que me hayas tomado la llamada.